hola hola bienvenidos a mi canal nuevamente soy fe de navarro para mí es un placer saludarlos con otra receta más como ya vieron acá aquí tengo una leche que es medio galón de leche tengo también tesorecito que dice cuajo en polvo entonces y como ya vieron el título y vieron ya las recetas ya saben que es claro que sí es el queso casero que le voy a hacer ahora pero con chile es un queso muy pues tras tradicional que se hace aquí en nuestro país así es que aquí está la receta y los ingredientes de este queso y queso casero con chile es un queso delicioso que es una receta que me la dio una tía mía ella vende quesos y entonces mi tía me dijo con qué ingredientes se le ponía a ese queso es muy rico yo lo invito a que usted lo haga yo sé que muchos mexicanos le va a encantar este queso a los que leen y también a personas que les encanta el chile picante también le va a encantar este quesito así es que los ingredientes son medio galón de leche esta leche es entera de vaca y debe de ser del tapón rojo por qué del tapón rojo porque dependiendo el color del tapón así están ultra pasteurizadas las leches entonces esta es como que viene un poco más menos pasteurizada como que viene un poco más digámosle así llamámosle como un buen salvadoreño natural entonces esta leche si usted yo está en todo el mundo entonces yo lo invito a que usted mejor lo haga de botón rojo de tapa roja no me vaya a poner de las que vienen en caja ni tampoco en polvo porque no le va a funcionar y tampoco no le va a funcionar de otro color que sea del tapón rojo porque yo ya lo tomé pues ya lo hice a la prueba y no me funcionó entonces no vaya a ser otro gasto innecesario si consiguiera leche natural de vaca 100% natural lo pueden hacer perfectamente y le va a quedar mejor yo acá aquí donde yo vivo me cuesta encontrar de esa leche natural entonces por tal razón lo hacemos los quesos de esta leche tengo acá tres cucharadas soperas con agua y la bolsita de cuajo este cuajo viene en polvo si ustedes no lo encontraran en los agroservicios también lo pueden encontrar en las farmacias dice aquí para 50 litros de leche pero no es tanto para 50 litros porque esta no es natural va a ir la mitad de un gramo que si usted no quiere hacer de esta leche si usted no quiere o no consigue el cuajo entonces lo puede hacer de la leche del queso así como yo lo hice en forma natural que lo hice con limón aquí en la cajita de información abajo aquí en la cajita de descripción yo le voy a dejar el link de como hice el queso casero o también aquí arribita aquí les va a aparecer el link que ustedes vayan y puedan ver del queso casero lo pueden hacer con el mismo procedimiento con el limón pero yo ahora lo quise hacer así para que ustedes vean si ustedes no consiguieran polvo pueden conseguir pastillas o también líquido pero yo más les recomiendo el polvo vayan a las farmacias porque yo aquí lo conseguí en farmacia vayan a una farmacia y allí pues ustedes pregunten por polvo de cuajo para cuajar leche y entonces allí le van a estar explicando en la farmacia así es que ahorita vamos a hacer los procedimientos en el fuego tengo acá una olla y aquí le voy a agregar la leche en medio galón y lo que vamos a hacer acá que se caliente pero no la vamos a dejar que hierva que vamos a hacer estar moviendo para que no se pegue en el fondo lo vamos a tener a fuego medio no alto ni tampoco abajo hasta que se caliente la leche ahora cuando nosotros ya veamos que la leche está caliente pero no hirviendo sino que comienza a levantar algunas burbujitas aquí a la orilla entonces es momento de apagar el fuego y acá vean ustedes la cantidad de cuajo que le voy a agregar es como la cuarta parte de la cuchara que le voy a agregar aquí al agua lo vamos a disolver cuando ya veamos que está disuelta lo que vamos a hacer se la vamos a agregar a la leche lo vamos a mezclar muy bien y esto lo vamos a dejar así reposando hasta que cuaje también lo que vamos a hacer es taparlo aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que cuaje acá está después de haber pasado tres horas así ustedes van a ver el queso de ustedes que sale el suero es momento de sacarlo y escurrir en un recipiente lo vamos a colocar y aquí vamos a colocar una manta esta manta es para colar en algunos otros países se llama tela de cielo así es que ustedes pueden ir y pueden conseguir ese tipo de de manta o también lo pueden hacer con colador que sea muy fino ahora lo que vamos a hacer es comenzar a sacar con un depósito así con un recipiente y venir a colar y ahora que hemos colocado acá el queso lo hemos sacado del recipiente donde lo teníamos lo vamos a exprimir que salga todo el suero y allí vean que ha salido el suero y lo vamos a dejar acá vamos a quitar esto ya quitamos el suero entonces lo que vamos a hacer lo vamos a exprimir y lo vamos a dejar acá reposar por lo menos unas cinco a seis horas para este queso con chile los ingredientes son los siguientes son cuatro diferentes chiles en el que le vamos a poner este chile seco que se llama aquí guaco pero en algunos otros países le llaman guajillo aquí lo estoy hidratando luego tengo aquí la mitad de un chile o pimiento pimiento es la mitad del pimiento verde pero ya está maduro por eso se ve un poco anaranjado y así es como yo lo quiero y es así como yo quiero este pimiento luego jalapeño pero siempre rojo este ya está maduro este jalapeño y chile de árbol todos tienen que ir del mismo color casi porque este queso es viene saliendo como tipo anaranjado entonces le vamos a agregar el picor como nosotros queramos el nivel de picante que nosotros queramos va a ser allí si a ustedes le gusta bastante le van a agregar todo si le gusta poco pues ahí van a ir calculando como le gustan a ustedes entonces lo que voy a hacer es cortarlos en trocitos y aquí están ya los chiles picados estos son los que me sobraron no lo voy a hacer tan fuerte entonces acá está el guajillo el jalapeño el de árbol y el pimiento entonces con el morterito lo que voy a hacer es machacarlos o triturarlos aquí los voy a ir colocando y acá está hoy lo voy a machacar muy bien acá está ya molido los chiles entonces es hora de destapar este queso ya no salió si ha salido un poquito de suero esto se lo vamos a quitar ahora aquí en el mismo depósito lo que vamos a hacer es retirarla ya sacarla ya sacarla de la manta ya pasaron este tiempo de reposo que lo dimos me cambié de lugar porque donde estaba ya se veía ya estaba oscuro entonces aquí da un poco más de claridad y aquí está el queso yo quería que yo quiero que vean bien cómo se mira el queso y aquí está los chiles que nosotros molimos y esto se lo voy a poner acá le vamos a agregar sal allí va a ser al gusto de cada quien y ahora lo vamos a mezclar a que se integre bien en un depósito yo lo que voy a hacer a ponerlo para que se vaya a agarre la forma del queso si ustedes tuvieran cuadradito lo pueden hacer o redondo no importa ahora cuando ya está el queso así lo que vamos a hacer es meterlo a refrigerar solamente para que se compacte más y lo vamos a dejar una media hora a una hora después de haber pasado esa hora entonces nosotros vamos a sacarlo del refrigerador y lo vamos a ir acá que entre el aire y que veamos que despegue todas las orillas acá y le vamos a poner un plato para sacarlo ya y desmoldarlo lo vamos a presionar hasta abajo y vean así es como ha quedado este queso con chile yo lo invito a que lo haga y así es como queda este queso con chile vean que delicioso y ha quedado suave ha quedado con una textura deliciosa y suave muy cremosa también este quesito vean así es como queda y yo le voy a dejar el link de Lupita y Lucy Ochoa que es una amiga y colega con ustedes se las voy a dejar para que se suscriban al canal de ellas y es que ahí está el link de Lupita y Lucy Ochoa hola amigos de youtube les habla su amiga Lupita Ochoa bueno pues en esta ocasión los estoy invitando a mi canal mi canal se llama Lupita y Lucy Ochoa mi comida es mexicana gelatinas este hay variedad en mi canal y este los estoy invitando a que vayan y se suscriban que miren las recetas si les gusta suscríbanse y este y le quiero dar las gracias a mi amiga Febe Navarro por esta oportunidad este que me está dando que me miren aquí ustedes en su canal y este espero que les guste mi canal no se les olvida Lupita y Lucy Ochoa tengo gelatinas tengo pavo tengo costilla de puerco tengo caldo de pollo tengo taquitos de papa en variedad pueden ir a mirarlo si les gusta suscríbanse muchas gracias queda delicioso para acompañarlo con unos frijolitos o con la comida que ustedes le da un toque diferente así es que si usted no está suscrito en mi canal suscríbase en el botón rojo donde dice suscribirse que lo comparta con su familia y con sus amigos que le den like nos vemos hasta la próxima si así Dios lo permite bendiciones con su familia